Muy buenas noches, hoy como todos los domingos nos encontramos aquí transmitiendo desde la esquina de la información nuestro programa En Nombre de la Ley. En esta ocasión vamos a platicar de las leyes que no solo se aplican, no solo se ejecutan, no solo se obedecen. Las leyes antes que nada se elaboran, las leyes se tienen que hacer y ese proceso, ese procedimiento, esa en ocasiones mucho más complicado que el resto de los procesos por los que pasa una ley. Nos acompaña ni más ni menos el diputado Manlio Fabio Beltrones. Él es el líder coordinador de la fracción del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y muy bienvenido a nuestro programa, diputado Beltrones. Te lo agradecemos muchísimo en esta casa. Gracias a ti, José Elías. Gracias a este auditorio que nos permite entrar a sus hogares, sobre todo con el privilegio de continuar con esta excelente producción que Excelsior Televisión se ha atrevido a llevar a cabo. Muchas gracias, diputado Beltrones. El diputado Manlio Fabio Beltrones ha sido un político dedicado a ello toda la vida. Es decir, ha destinado su vida al servicio de las causas públicas, al servicio de las causas de todos. Inició su carrera muy juvenilmente todavía en la Secretaría de Gobernación, donde realizó muchas tareas hasta que llegó a ser subsecretario de esa importante dependencia. De ahí pasó a ser gobernador de su estado natal, gobernador de Sonora. Más tarde ha ocupado muchísimos otros cargos. Ha sido senador de la República y coordinador de la fracción de su partido en el propio Senado. Hoy es diputado federal y como ya lo mencionábamos, coordina a los diputados del PRI en la Cámara de Diputados. Diputado Beltrones, comenzaría rogándote que nos platicaras un poco, antes de entrar muy en materia de esa numeralia de lo que ha producido esta 62 legislatura, que para muchos nos parece una de las más productivas que ha habido en las últimas décadas. Hasta los números que yo entiendo, en aproximadamente 300 días congresionales que lleva esta legislatura, se han emitido 153 decretos, considerando que muchos de ellos, como el financiero, involucra o contiene 32, 34 reformas a leyes existentes o nuevas leyes. Estamos hablando de 250, 200 y pico de leyes nuevas o reformadas en esos 300 días. Esto ha sido un trabajo arduo, intenso. ¿Y qué nos podrías agregar sobre esto? Gracias, Pepe. Déjenme comentarles un poco de lo que ya nuestro amigo el doctor Romero Apis conoce perfectamente bien. El trabajo legislativo desde hace tiempo, aun cuando no ha sido el más premiado en consideraciones, sí ha venido a hacer la diferencia de lo que pueden hacer los gobiernos que en su momento tienen idea de hacia dónde conducir un país. Pueden venir gobiernos con presidentes distintos que aleguen o en su recurso discursivo señalen que tienen muchas ganas de que las cosas buenas sucedan. Vamos, llenos de voluntarismo. Pero si no vienen acompañados de un congreso político, que pueda hacer las reglas mediante las cuales se pueden llevar a cabo todos estos nobles propósitos, difícilmente se alcanzan las metas. Yo tengo que hacer un reconocimiento al actual gobierno, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. De una u otra manera planteó hacia la ciudadanía un país que pueda dejar atrás la mediocridad. Pero esto no corresponde solo, y lo sabes muy bien, sí, a que exista esa voluntad del gobernante en turno, sino que esa voluntad venga acompañada de una idea de cómo hacer las cosas. Y la idea tiene mucho que ver con la ley, con la legalidad en turno, porque solamente la legalidad les da legitimidad. Y es así como se puede ir caminando. Las grandes reformas que desde hace tiempo se nos venían planteando, algunas como ideas y otras como ocurrencias, nunca se cristalizaron en leyes precisas. De aquí que, más que la numeralia sobre las 300, las 159, o las últimas 89 leyes o minutas que la Cámara de Diputados pudo producir en 89 días de este periodo que terminó, está la idea de una concepción de país. Y permítame tomar solamente dos minutos abusando de este tiempo. Nada de lo que se ha generado en el Congreso está desligado de la idea de país moderno. Si iniciamos con el tema de una reforma a lo que es el tema de la Ley Federal del Trabajo, intocada durante décadas, era porque sabíamos que debería de haber en el siglo XXI una nueva relación entre el capital y el trabajo. Difícil de armonizar. Que le debería de seguir una reforma en materia educativa. Y que después de la reforma en materia educativa tan requerida para generar competitividad como lo único que nos los puede dar la razón de igualdad, que es tener trabajo digno y bien remunerado y una educación igual en el país, teníamos que ir al tema de telecomunicaciones. Y después de telecomunicaciones deberíamos de abordar de manera muy precisa el asunto de la competitividad. Que nos dé a todos garantías de que estamos dejando atrás aquellas viejas fórmulas monopólicas que no les traen beneficios a la población, sobre todo en bienes con precios accesibles o tarifas accesibles. Y si a partir de ello teníamos que hacer una reforma financiera para que también acercáramos de mejor manera el crédito a aquellos que son los que lo requieren, teníamos que terminar con una reforma en materia electoral, política y después una reforma financiera. Todo ello ya lo construimos en el andamiaje constitucional. Ahora nos hace falta el último jalón para poderlo hacer leyes reglamentarias que hagan efectivos los derechos, las nuevas condiciones y la modernidad. Y ahí es donde más ha trabajado el Congreso. Es muy importante la numeralia. Si son 300, si son 159, si son 89 las que ha producido la Cámara de Diputados, correspondido al Senado y viceversa. Pero lo más importante y perdón por haber abusado en esta primera parte de su tiempo, es la concepción de que ninguna de ellas es aislada, que no estamos buscando romper récords en número de leyes aprobadas, sino construir un país moderno que solamente se corresponde con una idea de país. Muchas gracias, Armando Fabio. Antes de seguir, te agradezco y te felicito por haberlas llamado ahorita por su nombre, leyes reglamentarias. Porque desde hace algunos meses las hemos llamado con un nombre inexistente y peyorativo que no aceptamos los abogados. No existen leyes secundarias. Se llaman leyes reglamentarias. Tienes toda la razón. En muchas ocasiones escuchamos voces que quizás son producto de la desinformación, que quizás sean producto de la ignorancia. No descarto que en ocasiones sean producto del interés o de la perfil. Unas que se quejan de que el Congreso trabaja muy rápido y llaman leyes al vapor, aquellas que son procesadas en lo que consideran de manera irreflexiva, improvisada o apresurada y por lo tanto que puede ser perniciosa. Por contra, hay otros que dicen que el Congreso trabaja muy lento, que hay pereza, que hay tortuguismo, que hay congeladora legislativa. Si pareciera que nadie está conforme. Nadie está conforme por su propio criterio o hay en ocasiones manos que mecen la cuna de la inconformidad o que apuntan al fuego del desprestigio sobre el Congreso. Sí, cómo no. Mira, lo tengo que decir de manera interesada. Difícilmente en la vida y en la política podríamos llegar a coincidencias de que todo es perfecto. La verdad es que nos nos enseñan las leyes. Yo diría que todo es perfectible. El Congreso tiene sus ritmos que necesariamente tiene que conciliar con lo que es la importancia de un país que requiere cambios fundamentales en su legislación para transformarse, para dejar atrás, como dije hace un momento, la mediocridad. ¿Quién está conforme con la mediocridad de un crecimiento del 2% en los últimos 20 años? ¿Quién está conforme con los niveles de delincuencia que hemos acumulado en los últimos mínimos 12 años? O de impunidad a la que se nos parecía sentenciar acostumbrarnos por las deficiencias en el sistema de procuración o administración de justicia. Hacer cambios de esta naturaleza es con la idea fija de poder transformar a México. De ahí que nosotros atendamos las pues muy respetables opiniones alrededor de la lentitud con la que a veces parece que en el Congreso se pueden procesar las reformas. Como también estamos pues respondiendo a todos aquellos que de una u otra manera parecen negar que todos estos temas de los que hemos hablado tienen años y años debatiéndose en la opinión pública. Lo cual lo único que quieren los ciudadanos es que se concreticen.